Buen día gente, gente linuxera, usuarios de linux, militantes del open source, del código abierto, del software libre y fundamental para este vídeo, entrópicos, gente de entropía. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Este videíto solamente pretende acercar un saludo a la barra, a la barra de entropía, nada más y nada menos que eso. Si sos una persona que nos conoce desde hace muy poquito, que no nos conocía, te voy a hacer una invitación un poquito más adelante. Si podés quedate por acá y escuchanos brevemente, regalarnos un poquito de tu tiempo en este momento y después ves qué hacer. Entropía es un proyecto que nació en el año 2020, en marzo de 2020, inicio de la pandemia. Yo soy docente y en ese momento tuve que hacer algo para que las clases pudieran continuar. No sabíamos si íbamos a perder el trabajo, si las empresas que nos habían contratado, porque son empresas de educación, todas, las públicas y las privadas, hay que pensar en eso, si nos iban a sustituir por otros profesores de mayor experiencia o más idóneos para ciertas tareas. La cuestión es que ahí empezó el proyecto Entropía Binaria por necesidad de los estudiantes y de esta persona a quien les habla. Porque yo como profesor tenía que seguir dando mis clases de alguna manera. ¿Y cómo iba a ser? Los profesores estaban poniendo su trabajo en plataformas de dudosa credibilidad. Cada liceo privado, cada liceo público decía, tenés que poner tu material acá, tenés que hacerlo así. Nosotros nos vamos a manejar así. Y yo no quería, yo no quería. Soy una persona que piensa las cosas y que cuando hay que poner un freno en algún lado dice, no, esto no. Entonces, ¿qué ofrecí? Lo que tuve siempre. Mis propios espacios de publicación de contenido. Yo tengo blogs en donde escribo. Hace mucho tiempo, mucho antes del canal yo ya escribía en dos blogs permanentemente. Entropía Binaria tiene otro más, que es entropiabinaria.blogspot.com que es lo que surge de esos dos blogs con aditivos importantes. Yo escribo nuevos artículos ahí y además estoy migrando artículos, revisionándolos desde mis viejos blogs hacia este nuevo, ¿verdad? Bueno, ahí complemento con el canal de YouTube. Bueno, empieza una nueva era ahí. La nueva era, precisamente, es la de un canal de YouTube que de a poquito trajo aparejados un grupo de Telegram y otras redes sociales. Es un proyecto y como todo proyecto en sí, tiene un montón de dependencias, digamos. No solamente es un canal de YouTube. Entropía no es un canal de YouTube. Entropía es un proyecto. Un proyecto técnico, social, colaborativo, humano, filosófico, técnico, político, histórico. Bueno, tiene un montón de vertientes mediante las cuales la información llega y por las cuales la información fluye también. Bueno, este grupo de Telegram, que es lo que le da vida diaria, digamos, al ecosistema del proyecto es un grupo que hoy tiene unas 420 personas. Al día de hoy estamos a 14 de junio de 2024 y la verdad, si yo me pongo a pensar hacia atrás, desde que éramos 10, 12 hasta el día de hoy realmente me llevo algo muy grato, me doy cuenta de algo muy grato, que es lo siguiente Entropía es uno de los proyectos que tiene mejor ambiente en su grupo de Telegram. Hay gente muy linda en el grupo de Telegram y los moderadores, entre los cuales me incluyo hemos logrado ir afinando y afinando y afinando a ver, no importa la cantidad de personas que haya allí dentro lo que importa es quién existen ahí lo que importa es la calidad humana de la gente y que tanto comprenda a la filosofía del proyecto entonces, me llevo con humilde orgullo como me gusta decir, la hermosa sensación que es una certeza en este caso de que Entropía Binaria posee uno de los mejores espacios de Telegram en donde las personas que vienen desde cualquier lugar pueden acceder y permanecer bajo un estricto parámetro de llegada y de permanencia Te explico todo esto porque justamente te quiero invitar a que nos conozcas a que vengas con nosotros, hables con nosotros integres lo que es nuestro gran grupo de compañeros donde nos ayudamos buscamos soluciones a problemas nos damos una mano pero además nos saludamos todos los días hablamos a veces de otro tipo de temas está muy bueno y es un grupo que posee un ambiente muy humano muy ameno y que está muy, pero muy, pero muy bien administrado entonces ahora, ahora sí va lo que realmente motivó a la confección de este video caminante editado en este caso, pero caminante al fin en Entropía lo importante no es estar sino pertenecer y para pertenecer hay que sentirse parte para sentirse parte hay que disfrutar de un ambiente humano muy agradable por lo menos en nuestra visión de lo que es un proyecto como Entropía Binaria por supuesto que hay otras visiones hay otros grupos, otras filosofías detrás de otros proyectos que nosotros podemos compartir o no podemos respetar o no en eso no nos metemos lo que quiero transmitir hoy es la enorme alegría de haber podido construir junto con otras personas un proyecto tan lindo tan bien llevado a cabo y tan pulido y tan bien trabajado que es evidente que si no fuese por la gente que acompaña Entropía todos los días eso sería algo imposible de sobrellevar una sola persona no puede hacer una cosa así así que teniendo en cuenta que este mensaje es para la gente de Entropía teniendo mucho respeto por los demás grupos de Telegram de otros compañeros y otros proyectos comunitarios que hay en la vuelta yo te diría que Entropía Binaria es el grupo de Telegram en donde yo me siento más a gusto y además de eso que tú podrías decir bueno lo que pasa que tú empezaste el proyecto como le dedicás el alma al proyecto de repente por eso nos decís que te sentís muy bien no, en realidad no porque las personas que estamos ahí adentro también nos sentimos así te invito a que formes parte agradezco a la barra de Entropía por el muy buen comportamiento de todos los días la gente saluda la gente se comporta de una forma muy linda en el día a día construimos amistad construimos comunidad y eso lo último que quiero decirles se debe en gran medida al equipo de moderadores que tenemos que es el mejor por lejos Entropía ha pasado por muchas etapas y sin desmerecer a otras personas que formaron parte de este proyecto antes que también aportaron y que hoy ya no están lo que sucede es que uno va afinando criterios y va afinando criterios hay gente que va comprendiendo por donde fluye el proyecto y hay gente que no a la gente que está hoy yo le quiero agradecer con estas palabras justamente con este mensaje muchas gracias a toda la comunidad de Entropía Binaria por estar ahí por apoyar por los hermosos comentarios que día a día brindan en el canal de YouTube es un placer realmente ir a responder comentarios y encontrarse con cosas muy lindas ahí que deja la gente mensajes de aliento confianza que es lo más importante lo que uno tiene que cuidar más en el relacionamiento humano la confianza eso es un valor muy importante a proteger agradecerle a la gente por cómo se comporta en el grupo y a los moderadores por hacer un gran trabajo un gran trabajo el mejor trabajo se hace hoy a nivel de moderación insisto sin desmerecer a otras personas que estuvieron y que ya no están o que eligieron dejar de ser moderadores y estar en el grupo mayor no importa sea como sea Entropía les agradece por la etapa pasada por lo que han hecho antes y fuertemente se agradece ahora a los moderadores que hace mucho tiempo que están con nosotros y que son los mismos y que participan de la maravilla de lo que es esto miren esto miren esto gente miren qué lindo miren bueno nada con esa imagen me despido es un video sencillo no más un poco editado pero sencillo creo que el mensaje es claro muchas gracias a todos la verdad Entropía no sería nada sin todos ustedes un saludo un saludo un saludo Gracias.